En la época de los 92, 93 más o menos, yo estaba aquí acabando la carrera de Ingeniería de Telecomunicación y entonces pues bueno, pues era una cosa muy diferente a la de hoy, ¿no? porque no es que tuviéramos todo el mundo de Internet ni mucho menos sino que es una cosa, digamos, bastante rara en aquel tiempo el poder acceder a navegar y demás De hecho, en el quinto, me parece que fue en cuarto, pues bueno, pues dábamos un poco todo lo que era no ya otras tecnologías más avanzadas sino que lo que es todo el tema de RDSI que hoy en día pues casi casi es algo, entre comillas, un poco antediluviano, ¿no? Y bueno, también en aquel momento me acuerdo que había libros como este Libracos bastante tochos, por cierto, fotocopiados que no tenían tampoco mucho miramiento con los permisos y demás Y bueno, pues en estos libros lo que veíamos un poco es las tripas, si quieres, o la semilla del TCPIP que tampoco estaba claro, por cierto, todavía si iba a triunfar el TCPIP o la arquitectura de SNA de IBM Pero al tiempo, pues bueno, pues el ingeniero y el médico eran dos figuras respetables o más que respetables en la sociedad y de hecho, no era casual que la carrera nuestra era Ingeniería Superior de Telecomunicaciones que tiene un cierto prurito, ¿no? Pero bueno, hoy en día como hoy en día estoy a cambiar la cosa y yo, para demostrarlo, quiero hacer algo especial que es romper con este símbolo de superioridad que es la corbata voy a romper con esta corbata voy a intentar cambiar mi imagen voy a sacar algo a la luz que en aquel tiempo no existía tanto como hoy que es el Hacking for Freedom y la libertad del conocimiento abierto como ves aquí en la Wikipedia en Euskera o en el Software Libre o en el OpenStreetMap pues un poquito esa suerte que tenemos hoy en día de contar con corrientes que lo que propugnan un poco es todo el conocimiento abierto y libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!